¡Hola Virgo! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que ustedes tengan un buen día hoy. Vamos a ver lo que está pasando alrededor de ti, en amor, lo que el Espíritu quiere saber. Just take what resonates, leave the rest behind. Mira, yo aquí estoy sintiendo una energía de rechazo con el 4 de copas, que es la primera carta que salió. Aquí probablemente esta persona se ha sentido rechazado o rechazada por ti, o puede ser que sea la inversa, que tú hayas sufrido el rechazo de esta persona. Recuerda que pueden ser lecturas espejo, pero aquí ha habido un rechazo. Probablemente esta persona lo que te estaba proponiendo a ti no te satisfacía, no te llenaba. Actitudes que ha tenido esta persona que probablemente te hayan aburrido, te hayan cansado, te hayan desgastado. Y yo siento que esta probablemente es tu energía, una energía de apatía, de aburrimiento y de rechazo. O es lo que esta persona está sintiendo, que tú ya te has aburrido de él o de ella, que tú lo has rechazado a él o a ella, porque no te interesa lo que esta persona puede ofrecerte, lo que esta persona puede darte. Te está viendo ahora mismo con una energía de mirar hacia otro lado, de mirar hacia nuevos comienzos en tu vida, nuevos horizontes. Tenemos la carta del loco, energía de Aries. Mira, probablemente esta persona sea una persona muy inmadura y haya tenido actitudes en donde ha podido asumir riesgos innecesarios o me viene a la mente que probablemente esta persona se haya arriesgado a perderte y hayas dejado que esta persona gane. Es como jugaste a perderme, te arriesgaste a que me pudieras perder. Pues por tu inmadurez, por esas actitudes tan impulsivas y tan inmaduras, yo miro hacia otro lado. Yo siento que esta persona te siente como que quieres comenzar de cero en tu vida, que quieres nuevas ilusiones, nuevas aventuras, nuevos comienzos. Y fíjate que la carta del loco en este tarot tiene una amatista en la mano. Es esta piedra de aquí que también la tengo yo. Y es una energía transmutadora, la energía de la amatista. Siento que tú quieres transmutar tu energía, cambiar, fijarte nuevos horizontes y abrirte hacia nuevas experiencias, hacia nuevos comienzos. Es como esta persona te está viendo. Te está viendo que tú ya no te interesa, que ya estás mirando hacia otro lado, que rechazas lo que esta persona pudiera ofrecerte o proponerte y que deseas comenzar de cero en tu vida. Vivir nuevas aventuras, nuevas ilusiones, porque tenemos en el fondo del mazo el 10 de bastos. Y fíjate, detrás del 10 de bastos tenemos el 3 de espadas. Es que aquí ha habido mucho dolor y mucho sufrimiento que esta persona te ha causado. Y francamente yo estoy sintiendo que esta persona te rompió el corazón. Aquí hubo una decepción muy fuerte, muy grande, que esta persona te causó. Y decidiste hacer las maletas e irte. No cargar más con el peso del dolor. Liberarte del dolor y sanar tu corazón. Y cerrar esta etapa de tu vida. Porque yo siento que ha sido una etapa muy complicada, llena de muchos obstáculos, de muchas dificultades, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de muchas decepciones. Y decidiste dejar esto atrás. Ya no más. Olvidarte de esta persona. Fíjate, tenemos la carta del diablo. Energía de Capricornio. Aquí yo veo una energía muy tóxica. Veo miedos, inseguridades, vicios ocultos, mentiras, engaños. Una persona un tanto manipuladora. Fíjate la carta del diablo en este tarot. ¿Cómo tiene aquí a una persona con la que maneja con unos hilos? ¿Es alguien que tiene un poder de atracción muy fuerte hacia ti? Probablemente tú sientes una atracción inexplicable hacia esta persona. Pero de la misma manera es una persona que trae mucha toxicidad o que ha traído mucha toxicidad a tu vida. Y que incluso te ha manipulado. En numerosas ocasiones te ha mentido. Y es una persona que probablemente te haya ocultado que había terceras personas en la conexión. Yo te estoy viendo a ti cerrando una etapa, un ciclo. ¿Por qué? Porque ya no puedes más. Llegaste a un punto de cansancio, de hartazgo, de agobio. Ya llevabas muchas decepciones y mucho dolor. Acuestas. Y decidiste o has decidido mirar hacia otro lado y cambiar de rumbo y de horizonte. Estábamos preguntando hacia esta persona, pero el tarot es libre. Me están hablando de tu energía, sobre todo en la lectura. Y fíjate que salió el 2 de copas. Aquí yo veo un nuevo comienzo para ti. Una unión muy fuerte que se va a dar. Una conexión espiritual. Un alma gemela. Alguien con quien vas a compenetrarte muy bien. Con el que vas a sentir mucha afinidad y mucha compatibilidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque salió el loco y el 2 de copas. Aquí yo estoy viendo que tú vas a tener un nuevo comienzo y una nueva oportunidad en el amor. Alguien que verdaderamente te complemente. Y a esta persona por la que estamos preguntando no estoy viendo que esta persona te complemente ni sea fin a ti. Siento que tú vas a conectar emocionalmente con una persona. Que a priori puede ser diferente a ti. Puede ser que tengáis el color de la piel diferente. Que tú seas más blanquita o más blanquito. Y esta persona tenga la tez más oscura. No tiene que ser, ¿bien? Pero aquí estoy viendo una conexión que llega para ti. Una nueva ilusión. Porque al tú rechazar a esta persona abres la puerta hacia un nuevo comienzo. Seis de espadas. Es que yo te veo alejándote del dolor. Ahora mismo estás en una transición. Estás transcurriendo por un camino muy difícil y muy complicado. Todavía existen sentimientos de ti hacia esta persona. Pero yo siento que pesa más el dolor, la decepción y la frustración que te ha causado esta persona. Recuerda las cartas que salían en el fondo del mazo. 10 de bastos, 3 de espadas y la carta del diablo. Es que esta persona te hizo muchísimo daño. Y siento que no es una energía buena para ti. Siento que te ha afectado mucho emocionalmente. Y tú ya te diriges hacia aguas más tranquilas. Ahora mismo necesitas tranquilidad, paz. Y sobre todo estás enfocado o enfocada en tu bienestar. Probablemente puede ser que te vayas a mudar, a vivir a otro sitio. Porque también el 6 de espadas me habla de mudanzas y viajes. Tengas que desplazarte o mudarte o viajar o hacer un viaje. Para irte a vivir a otro sitio, probablemente. Caballero de bastos, yo aquí estoy sintiendo que esta persona recuerda los momentos apasionados que habéis vivido juntos. Tú le has aportado mucha vitalidad, mucha energía. Mucha fuerza. Es alguien que desea tener encuentros contigo. O volver a tener un encuentro contigo. Esta persona es alguien que probablemente entraba y salía de tu vida. Alguien que no se establecía de manera permanente y estable en tu vida. Que simplemente se guiaba por los impulsos o los dictados de sus deseos deseos y de sus impulsos. Alguien que quiso ir muy rápido en la conexión. Desde un principio. Alguien impulsivo. Alguien muy apasionado o apasionada. Me sale mucha energía a fuego. Pero a ti esta persona te desestabilizó por completo. Sus idas y venidas. Su inmadurez. A ti te generaba mucha inestabilidad. Y cuando estabas en la conexión con esta persona hacías auténticos malabares para encontrar la estabilidad junto con esta persona. Yo siento que su energía te afectaba muchísimo. La energía que esta persona tenía te desestabilizaba mucho. Sus idas y venidas. Fíjate, debajo del 4 de copas tenemos el 10 de copas. Tú creíste en su momento que ibas a tenerlo todo con esta persona. Que podías alcanzar la plenitud emocional. Que podías abrir una nueva etapa en tu vida de felicidad, de dicha, de plenitud. E incluso que podrías formar una familia con esta persona. Probablemente cuando comenzó la conexión esta persona te hizo promesas o te prometió que lo quería todo contigo. Que incluso quería formar una familia. Que quería una estabilidad emocional contigo. Y este amor o estos sentimientos echaron raíces en ti. Pero es alguien que te hizo esperar a que estas promesas florecieran, a que dieran sus frutos sin que tuvieras ningún resultado. Es alguien que en un principio, al comienzo de la conexión te cuidaba, mimaba para que floreciera y creciera este amor, este sentimiento. Se mostraba una persona dedicada, una persona entregada, una persona atenta. Que incluso te prometía que te iba a esperar, que iba a tener paciencia. Ahora fíjate, cinco de pentáculos. Pero la conexión o la unión nunca llegó. Dejándote en un profundo vacío, en una profunda soledad. Siento que esta persona, de querer dártelo todo, fíjate que tenemos el diez de copas con el siete de pentáculos y después el cinco de pentáculos. Pasó a darte migajas. Dejándote un profundo vacío. Una profunda soledad y una gran tristeza. Y sin entender cómo esta persona, en un comienzo, de querer esa conexión, esa unión, de quererlo todo contigo, tuvo ese cambio de actitud. De la noche a la mañana. Y te dejó en carencia. Así como te lo quiso dar todo, te lo quitó. Y ese es un juego de manipulación muy hábil de este tipo de personas. Te lo dan todo para que tú te entregues totalmente, generar esa dependencia emocional y después te quitan eso para crear una adicción como una droga. Y es lo que esta persona hizo contigo. Por eso tú dijiste ya no más. Esto no me llena. Esto no me satisface. No quiero vivir en carencia. No quiero recibir las migajas que tú me das. Nueve de pentáculos. Y yo siento que te alejas y que ahora mismo quieres estar solo o sola. No depender de nadie. Ser independiente y autosuficiente. Y sentirte libre. Yo te siento... Yo siento que en ti hay una liberación. a través de este distanciamiento o este alejamiento. Tú te vas a sentir liberado o liberada y vas a conseguir la paz en tu alma. Te vas a sentir abundante. Pleno o plena. Y una vez de que te alejes, aunque el alejamiento es doloroso, tú vas a ver que no vas a necesitar de esta persona para ser feliz. Y esto te va a dar un subidón. Y te vas a sentir tan autosuficiente, tan independiente, tan libre, que no vas a creer cómo has estado anteriormente en esta conexión pasándolo tan mal por esta persona. porque vas a comprobar que tú solo o sola vas a necesitar. Tienes todo lo necesario para ser feliz. Cuatro de espadas. Tenemos aquí el 4-4. Busca el significado del número 4 en lo espiritual. Tú vas a estar tomándote un descanso. Te dicen que es necesario sanar ese corazón como estábamos viendo antes en el fondo del mazo ese 3 de espadas. Es momento de que te concentres en tu sanación. Porque yo siento que esta persona drenaba tu energía con sus idas y venidas. Y ahora mismo lo que tú necesitas es estar un tiempo en soledad y sanar. Sanar ese corazón, sanar esas heridas. Vas a estar tomándote un tiempo para ti mismo o para ti misma. La carta del mago energía de Virgo. Lo que tú estás manifestando ahora mismo es un nuevo comienzo en tu vida. Probablemente estés haciendo afirmaciones, oraciones, lo que llamamos la ley de la atracción pidiéndole al universo a Dios para sobre todo lo que te vas a estar concentrando es en reestablecer tu propio equilibrio o tu propia estabilidad que para ti es lo más importante ahora mismo. Deseas un nuevo comienzo en tu vida. Dejar atrás todo este dolor y todo este sufrimiento que te originó esta persona. reina de copas energías de agua cáncer escorpio pistis fíjate que en la primera línea salen todo copas cuatro de copas diez de copas reina de copas tú has sido una persona muy amorosa muy entregada abriste el corazón de par en par hacia esta persona te entregaste completamente diste todo lo mejor de ti te abriste completamente a esta conexión dejando tus emociones al descubierto pensando que ibas a obtener la felicidad y la plenitud con esta persona y te diste cuenta de que lo que esta persona te ofrecía no era lo que tú deseabas porque tú deseabas tenerlo todo con esta persona tener una relación estable y un compromiso y esta persona no te lo estaba dando tú has sido una persona muy generosa fíjate rey de espadas es que estáis vibrando en energías completamente opuestas tú eres una persona completamente emocional que te guías por tus emociones por tus sentimientos y esta persona con el rey de espadas energías de aire Géminis Libra Acuario es alguien completamente racional una persona que ahora mismo está vibrando en una energía de frialdad alguien muy mental es alguien que está pensando mucho en ti es alguien que probablemente esté trazando una estrategia para volver a comunicarse contigo es alguien que ahora mismo te está observando muchísimo es una persona muy inteligente y que enseguida vio todo lo que tú podías ofrecerle a él o a ella enseguida vio en ti a una persona sensible a una persona intuitiva una persona muy espiritual esta persona enseguida se dio cuenta de tu interior porque eres una persona muy transparente pero mira aquí hay una tercera energía reina de bastos probablemente esta persona estaba entre tú y alguien más energías de fuego aries leo sagitario y probablemente esta unión o esta conexión no se dio y te hizo esperar tanto dándote esas carencias o vibrando en esa carencia porque estaba prestando su atención a alguien más siento que tú vas a recobrar tu energía y tu luz interior porque eres una persona vital una persona fuerte una persona con mucha determinación y esto es algo que esta persona no ha podido ver en ti pero que lo va a ver todo este dolor sufrimiento y abandono que tú has pasado con esta persona te van a hacer empoderarte fíjate que sale doblemente reina de copas y reina de bastos tú eres una persona muy intuitiva tu intuición es tu fortaleza esa luz que brilla en tu interior y yo veo aquí una transformación y un cambio un empoderamiento en ti pero mira con la rueda de la fortuna aquí me están hablando de que va a haber cambios y giros que se van a dar por destino de acontecimientos que se van a dar acontecimientos inesperados que van a hacer que esta situación entre los dos de un giro de 180 grados probablemente esta persona y tú estabais en una conexión karmática o estabais viviendo un karma una situación que tal vez se haya convertido cíclica repetitiva pero yo estoy sintiendo que aquí los papeles se van a invertir y el juego como te digo esta persona jugó a perderte y ganó y se va a dar cuenta de que te ha perdido definitivamente fíjate nueve de bastos mira yo siento que esta persona va a retornar a tu vida o va a querer regresar a tu vida pero yo te siento muy concentrado o concentrada en tu sanación protegiéndote esta persona está muy marcado en tu destino pero yo siento que tú vas a estar poniendo una barrera o un muro entre esta persona y tú porque no quieres que esta persona vuelva a herir tus sentimientos ni vuelva a hacerte daño tú ya estás cansado o cansada de luchar porque tú has puesto todo de tu parte para que esta conexión funcione pero ya no más y yo siento que tú vas a estar muy a la defensiva con esta persona muy centrado o centrada en tu trabajo en tus estudios probablemente esta persona vaya a retornar entre ocho semanas me dicen un mes u ocho semanas bien puede ser recordad que el tarot no tiene una fecha en concreto pero yo siento que esta persona va a retornar pero yo te veo a ti muy enfocado enfocada en ti en tu trabajo en tus estudios y sobre todo mira yo te estoy viendo trabajando mucho en tu propia estabilidad en tu propio equilibrio y no vas a permitirle a esta persona que entre en tu vida para que no vuelva a desestabilizarte porque tú ahora mismo estás trabajando en recobrar esa estabilidad que perdiste por esta persona cuatro de bastos se vuelve a repetir el número cuatro aquí puede haber una reunión una celebración para los que os gusten los festivales o ir de conciertos que puedas estar disfrutando con amigos próximamente ahora en verano viene la temporada de festivales y probablemente puedas estar disfrutando de la compañía de tus amistades disfrutando de un concierto al aire libre de algún festival me dicen aquí me están hablando de que probablemente este es en una conexión de llamas gemelas o que esta persona sea una llama gemela mira el divino masculino la carta del emperador vuelve a aparecer la energía de aries indudablemente estamos hablando de una llama gemela del divino masculino esta persona está trazando un plan o una estrategia para volver contigo para poder disfrutar de momentos de felicidad contigo ¿es alguien que quiere poner orden en esta situación? ¿que quiere construir una base sólida o una estructura sólida? la muerte y la resurrección energía de la muerte energía de escorpio yo estoy sintiendo aquí una transformación de esta persona un cambio un renacimiento esta persona probablemente regrese cambiado o cambiada o transformado o transformada es alguien que probablemente se esté haciendo cargo o se esté haciendo responsable de la situación que está habiendo entre los dos y salga de su zona de confort deje atrás un pasado para dar paso a un nuevo renacimiento a un nuevo comienzo fíjate que salen todo arcanos mayores el emperador la muerte y el colgado energía de pistis la carta de la torre yo siento que tú probablemente hiciste muchos sacrificios por esta persona y aquí yo estoy viendo que ocurrió algo muy traumático algún acontecimiento muy traumático que generó un fuerte bloqueo en ti y probablemente se ha quedado estancado o estancada la conexión durante mucho tiempo aquí ha habido un fuerte bloqueo por una situación con la carta de la torre que hizo que todo se viniera abajo de repente de la nada hubo un acontecimiento muy fuerte que ocurrió aquí entre los dos ya me dejaréis saber en comentarios pero yo estoy sintiendo que aquí hubo un antes y un después una situación que marcó tremendamente sobre todo a ti y que te hizo darte cuenta de que estabas sacrificando demasiado por esta persona de que estabas haciendo demasiados sacrificios de que era momento de que te quitaras la venda de los ojos y que dejaras de sacrificarte por esta persona una torre muy necesaria para hacer un cambio fíjate seis de pentáculos siento que tú estabas dando demasiado en la conexión y como he dicho antes estabas recibiendo migajas rey de bastos energía de fuego me sale mucho fuego aries leo sagitario energía de aire también géminis libre acuario yo estoy sintiendo una persona con un ego muy grande una persona inmadura una persona orgullosa una persona que se sabe atractivo atractiva puede ser que sea un padre de familia que tenga hijos o puede ser que no una persona con un cargo de responsabilidad o que tiene muchas responsabilidades y una persona con mucho carisma una persona atractiva una persona con temperamento con mucho carácter una persona orgullosa un líder natural pero es alguien que retorna a tu vida fíjate me sale mucho piel oscura con barba y con unas pocas canas en la barba y en el pelo para quien resuene para las personas que estéis lidiando con un hombre para las mujeres me sale mujer de piel clarita pelo largo y liso entre castaño cobrizo y moreno oscuro puede ser bien mira wow el emperador y la emperatriz es que aquí hay una conexión muy poderosa entre los dos hay una atracción muy fuerte de esta persona hacia ti y de ti hacia esta persona los dos sois personas de mucho carácter de un marcado liderazgo aquí tenemos al divino masculino y la divina femenina aquí me están hablando de que esta persona ve en ti a una persona con una gran belleza interior y exterior una persona que tiene mucho amor que entregar una energía fértil una energía creadora una persona que vibra en amor y esta persona no para de pensar en ti seis de copas y la carta de la emperatriz esta persona te está echando muchísimo de menos ahora mismo aunque no te lo exprese aunque no te lo diga es alguien que te recuerda muchísimo que estás en sus recuerdos que estás en su mente que revive momentos que habéis vivido sobre todo revive mucho los momentos en los que bueno ha podido admirar tu belleza tu cuerpo tu olor tu cara recuerda mucho tu físico recuerda mucho todo ese amor que tú le has entregado todo lo que tú le has hecho sentir esta persona no para de pensar en ello no para